Amigos míos, otra vez, gracias a Dios por un día más de vida, siempre agradeciendo a Dios por un día más de vida que nos da. Vámonos con el oro, pues rápidamente, y vamos a ver qué traen las cartas para el día de hoy. Veamos, para los amigos de Aries, se viven grandes cambios en 10 días a lo más. Sale, dice, guarda silencio, que no comentes tus cosas. El mundo estará a tus pies, Aries, de aquí a 10 días, algún suceso inesperado, beneficioso para ti, un viaje, un cambio, pero de todas maneras se va a dar. En cuestión del amor, por ahí muchas trabas, una mujer, cuídate de una mujer, porque baila, quiere de alguna forma ocasionarte muchos problemas. Esto es más o menos en unas horas, pasando las 10 de la mañana, alguna llamada, pero de alguien que no te va a agradar mucho, así que alerta. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro sale con llanto, florecimiento de llanto. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Tauro? En relación al amor, estás pecando, no sé si te está ruda, terca o problemático, pero algo estás haciendo mal en el lado amoroso y tienes que hacerte un mea culpa. En cuestión profesional, Tauro, tienes una nueva aventura en una empresa, así que prepárate porque yo veo que sí se va a dar un cambio laboral. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis sale, mira las cartas de estrés, mira las cartas de estrés. Esto indicaría que Géminis se encuentra atorado, fastidiado, incómodo y como que no sabe qué hacer Géminis en este momento. De todas maneras, siempre esta carta de la totalidad indicaría una mano que siempre se te va a extender porque nunca estás solo. Abundancia de agotamiento, mira por más cartas que te saco, agotamiento para tantos chicos, medianos y grandes, o sea, cuidado Géminis, la salud, pide un descanso. Vamos con cáncer, este grupo no me ha gustado porque cáncer sale discutiendo con su pareja o con de repente compañeros de trabajo. Mucho cuidado, cuídate bastante porque podría de alguna forma afectar tu estabilidad económica. En cuestión de salud, cuidado. Y en cuestión de amores, dos amores. Estás casado, cuidado. Estás soltero, igual, se presentan dos posibilidades para poder lograr una relación. Tienes que analizar bien. Ya regreso.